Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se conecte más gente. Estoy afuera de mi casa porque tengo mucho frío dentro de mi casa y me acabo de bañar y tengo mucho, mucho frío. ¿Cómo están? Oigan, a ver, bueno, ¿se acuerdan que ayer dijimos que íbamos a hablar sobre lo que opinaba del video de ayer, del video, del programa, perdón, del programa de ayer? Este, y por mi intención era cocinar, pero ahorita, les voy a decir la verdad, estoy esperando a que me traigan las cosas que necesito para cocinar, porque me di cuenta y realmente no había mucho. G. Romero. Sí, pero les puse hace mucho tiempo que le íbamos a cambiar la una y media. Si estabas pendiente, te ibas a dar cuenta. Este, hola, Yayo, Dari, Dariola, Pau, hola, Pau. ¿Estás en clases? Sí, vi tu Twitter que estás en clases. Hola, Carlos. Aquí sí, puedes verlo en Facebook o puedes, digo, puedes verlo en Twitter o puedes verlo aquí mismo. Después lo vas a poder ver con sonido, Pau. Oigan, a ver. Vamos a hablar del programa de ayer. De lo que, pues, si escuchan los carros, pues ya sí les digo que estoy aforita de mi casa porque adentro todo mucho frío. Pero, bueno, les platico. Pregúntenme, ¿qué quieren saber del programa de ayer? Para mí, la verdad, Pablo había estado siendo como muy grosero y lo que quieran durante algunos programas y respetuoso y así, pero no creo que haya sido como muy necesario que... ¿En qué es que me voy a meter? Porque, miren, hay un camino que está pasando, que está... No, pues no, no me escuches. Bueno, les digo, ya ya me metí. Yo lo que creo es que sí, sí, había estado muy grosero Pablo y... Y había momentos que no tendría que haber contestado así. Pero también, yo creo que ayer los chefs tuvieron una actitud innecesaria. Este... Nunca había visto reaccionar así a los chefs. A la chef Betty un poco con la actitud de Pablo, pero ellos estaban pidiendo respeto, el cual, para mí, yo no vi que le estuvieran dando a los concursantes. No entiendo cuál es la necesidad de aventar un plato, o de romperlo, o de hablarles de esa manera. Está bien que no hayan cumplido con sus expectativas, pero... Bueno, hay maneras, ¿no? Este... ¿Qué opino? ¿Qué opino de lo que hizo el chef Benito con el plato de pastor? Se me hizo una falta de respeto inmensa. Este... El reto fue hacer un platillo en 45 minutos, no hacer una... O sea, la cantidad de platillos que pueda hacer en 45 minutos. Aquí el problema... A ver, espérenme cinco minutos. Esperen, espérenme. Vamos a hacer una pausa y ahorita vuelvo. ¡Listo! ¡Listo! Sí, estoy... Sí. Oigan, ya me trajeron las cosas para cocinar. Bueno, no vamos a hacer nopales, pero me trajeron nopales. Carne molida, por eso fue la pausa. Y el paréntesis. Limones, porque no había limones en mi casa. Carne. Y más. Sí, ¿no? Miren, saluden a mi hermano, que está interrumpiendo nuestro envío. ¿Verdad? Qué pena que me está perdiendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un envío en Instagram y lo estás interrumpiendo. Ah, ok. Perdón, adiós. Bueno, él es mi hermano. Bueno, entonces, perdón por la pausa, les decía, tomates, mostazas y la marca, porque pues no nos pagan, ¿verdad? Aceituna. Zanahoria. Y esto ya no es comida. Esto ya no nos importa. Bueno, muy bien, entonces les decía que a mí, bueno, se me ha hecho muy innecesaria esa actitud, sobre todo romper el plato. El reto era hacer un platillo, lo que ellos quisieran, en 45 minutos. No, como decía el chef, en 45 minutos en un restaurante servimos muchos platos, como se te ocurre servir tres platos nada más. El reto es servir tres platos, haciendo lo que ellos quieran. Claro que van a gastar todo su tiempo haciendo mejor el plato. No van a gastar todo su tiempo haciendo platos como si estuvieran en un restaurante. No sé si me entienden. Yo también opino que es rating nada más eso. Ni a mí me gustó, la verdad, se me hizo muy mal. Una mala manera de que los chefs mostraran su dureza. Yo creo que bastante respetuosos cuando ellos mismos pedían respeto. Un poco incoherentes. Yo creo que, bueno, sí, Gloria, tal vez se maneje como mucha dureza en las cocinas. Pero no al punto de ser grosero y pedir respeto y tú no dar respeto. Permítame tantito. Entonces, bueno, si vas a estar pidiendo algo y quieres que contigo se comporten de alguna manera, pues tú también compórtate así, ¿no? Para que sea coherente lo que estés haciendo. ¿Dónde ves el capítulo? Ulises lo puedes ver ahorita en YouTube. Ya está ahí. Nada más buscas Masterchef México 2017. El capítulo creo que es el 15, más o menos, 14, 15, algo así. No estoy muy segura, pero tú búscalo y te va a salir. Si me hubieran hecho eso, ¿cuál sería mi reacción? Hija, no, no sé. Sería muy difícil saber cuál sería mi reacción. No me gustaría nada. Yo creo que yo estaría muy, muy enojada. Es algo que, pues, es muy grosero, que no se debe de hacer, sea chef profesional o no. Entonces, no sé. Tal vez hablaría con la producción para que eso no vuelva a pasar. Si Pablo es grosero a veces, yo lo entiendo, yo lo sé. Yo conviví mucho con él. Sé que tiene su forma de repente de responder muy grosera. Pero aquí el problema fue la incoherencia de los chefs del programa pasado. Sí, también está en la página de Teo Azteca todos los capítulos. Y lo del plato ni siquiera fue a Pablo. O sea, todos están hablando de Pablo y ni siquiera fue a Pablo. Fue a Pastor. O sea, la grosería fue hacia Pastor. Y Pastor siempre ha sido una persona muy respetuosa y amable con los chefs. Nunca ha sido grosero. Entonces, yo no entiendo cómo, por qué tuvieron que ser así con Pastor. Sí, él nunca hizo nada contra los chefs. Al contrario. Espéreme, es que las estoy leyendo poco a poco. Sí, ¿verdad? No se pone a hacer nada. ¿Ves, hermano, que me ayudes a grabar en vez de que te metas nada más? ¿Yo? Sí. No. Fernanda. No, guarda el celular, Fernanda. ¿Cuál que me van a quitar el celular? No, como me sale la nariz, oigan, y frío. Entonces, bueno, les digo. Este. Sí, Pastor cumplió con sus tres platos. Pablo no, nada más cumplió con uno. Y, de todos modos, fueron groseros con Pastor y, bueno, con, con, este, con Pastor. Real octavo. Real, totalmente real. Mis compañeros estaban muy indignados. Este, muy tristes por la situación. No sabían qué hacer. No, no pensaban que esto fuera justo, ni yo pienso que sea justo. Ese comportamiento no debe estar sucediendo con los chefs. Y, bueno, yo creo que esa actitud se sienten mucho porque, como, pues, ya son los últimos, ya, ya no hay manera de que se quieran salir. Ya están en la final, ya no tienen otra cosa que hacer. Este. ¿Crees que es por rating? Tal vez el comportamiento de los chefs hagan eso para rating, pero el comportamiento de mis compañeros es totalmente natural. No hay nada actuado, ni nada que estén haciendo porque les diga la producción, compórtate de esta manera, o haz esto. Realmente ellos lo hacen porque así son, y es su comportamiento, y yo creo que tanto estrés los hace ser de esa manera. Claro que me hubiera encantado a mí también estar en la final, pero si me trataban de esa manera, yo creo que salía corriendo de ese lugar. La actitud de Cintia con Honorina fue, pues, a mí no me gustó, a mí Honor se me hace una persona como muy buena, muy linda, muy amable. Pero, este, pues, si Cintia tomó como el mando, y al final tampoco supo como ni hacer lo que ella dijo, ni tampoco lo que les decía Alana, pues, pues, estuvo muy mal como su capitanía en ese momento. ¿Por qué te quitabas los lentes cuando te entrevistaban? Porque de cerca veo bien, y me molesta traer los lentes cuando tengo una persona cerca. Esperen, esperen un segundo. Ah, bueno, está bien, pues, al rato te veo. Adiós. Adiós. Sí, porfa. Oigan, miren. ¿Estás hablando conmigo? No. ¿En vivo? No. ¿Ven lo que pasa cuando tienes a un entrometido en tu casa? Eso. Yo no soy entrometido. Bueno, les enseño otro entrometido que me está ayudando. Veanles otro entrometido. Me está ayudando a sacar las cosas del horno que ahorita vamos a utilizar. Este, ¿te gustan las fotos que te hice? Sí, sí me gustan, Pau. Están muy bonitas. Ay, perdón. Este, ya, perdón, déjenlos, vuelvo a leer. ¿Quién es mi favorito para ganar? Realmente, fue, digo, mi favorito es Pastor. Ojalá Pastor gane. Me gustaría que él gane. De los tres que están en la final, sí, Pastor es mi favorito. Yo creo que es el que más tiene capacidad para cocinar. Realmente cosas diferentes y con mucha, este, muchos sabores diferentes, ricos, postres y demás. Aquí. Ahí se va a caer porque está... No, siempre lo pongo. No, sí, póngala ya porque ahí me voy a estar moviendo mucho. Pero es que la mesa... O sea, va a romper. Ya no lo puse en la mesa. Mi mamá se enoja así. ¿Pero está en la mesa libre? Y en el sofá están sucios de abajo. Bueno, entonces ponlo acá, pues. No, yo lo pongo. Aquí donde está. Aquí lo voy a poner. Sí. ¿Qué opino de Alana? Alana, pues se me hace una niña muy inteligente. Este, eso lo voy a utilizar, Ale. Si quieres, déjamelos ahí porque los voy a utilizar. Ahorita. Me estreso, muchachos, me estreso. Bueno, ya, perdón, es que estoy sacando una cebolla. Este, Alana es una niña muy inteligente que realmente creo que tiene mucha capacidad para la cocina. Y todo lo que decía ayer, yo creo que era muy buenos consejos para mis compañeros. Y pues ya también era de ellos si los seguían o no. O sea, digo, tampoco no tenían que hacerlo a fuerza. Pero tal vez si Cinta y Honorino hubieran seguido bien, bien, bien los pasos de Alana, les hubiera ido muchísimo mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Crees que gane en orina? No, la verdad, pues no sé quién vaya a ganar. Ahorita, pues todos tienen mucha capacidad. Todos saben mucho. Pero, pues está como muy cerrada la situación de quién pueda ganar o no. A ver, espérenme, es que va subiendo esto muy rápido. ¿Cómo veo a Ono? Pues la veo muy bien. A Ono les digo que sabe, pues sabe muchas cosas de su tierra. Sabe cocinar con cosas muy mexicanas, pero pues si la pones con otras, con otros retos, pues más internacionales. Si la ves batallar un poquito. Y pues eso no está tan padre, porque pues deberías de saber como mucho, ¿no? Estudiar y leer para que no pase lo que a veces le pasa a Honorina o con los emplatados. Les falta estudiar un poquito eso. Yo creo que Pastor y Cintia han mejorado muchísimo en sus emplatados. Algo que no se ve con Honor. Ojalá en la final se ponga a estudiar mucho. Este, para que pueda tener un buen emplatado. Y hay una persona que está cambiando un poco de tema. ¿Cuándo estará la obra de teatro? Uy. La de Hombre sin Barrera estará otra vez en febrero. Pero no sé exactamente cuál es la fecha en la que va a estar. Yo les aviso el día que ya sepa exactamente la fecha, la hora y el lugar. Yo les aviso. Perdón, es que... Leo, me da risa lo que están diciendo. Yo no me enojé con Pastor nunca cuando fuimos a Xochimilco. Me enojé con los meseros y con los chefs. No con... No con Pastor. Con Pastor nunca me había enojado. Y exacto, Carlos. Con que los chefs... O sea, no porque los chefs sean los protagonistas del programa. Quiere decir... Que van a ser irrespetuosos o groseros con los concursantes. Hola, Luis. Yo también soy tu fan. Perdón, sí escuchan como muchas cosas alrededor de mi casa. Pero es que la están limpiando y entonces... O sea, hay mucha gente moviéndose. Yo también extraño estar los domingos ahí. Extraño cocinar. Extraño... Bueno, extraño cocinar más bien en la cocina de MasterChef. Este... Pero también cocino aquí en mi casa. De hecho, ahorita... Me van a acompañar mientras cocino. Para la hora de la comida. Y este... Espérame, se los acomodo. Es que ya hay varias preguntas que ya más arriba me hicieron. Y me las vuelven a hacer ahorita. Entonces, si les vuelvo a responder lo mismo, va a ser un poco aburrido. Pero igual, cuando lo termine, se va a quedar aquí. Lo puedes ver desde el principio. Y ya te das cuenta como... De todas esas preguntas que están como volviendo a hacer. Como lo de qué opino de Alana. Esto ya lo respondí. Que me gustó su forma de ayudar a los participantes. Pero... Este... Pero pues ya cada quien tomaba la decisión si le hacía caso o no. También de qué hice... Qué haría yo si los chefes fueran groseros conmigo. También ya hablé de eso. Que la verdad no sabría qué hacer. Tal vez me saldría... En ese momento muy enojada. Pero pues, no sé. Y lo decía en la última temporada del chef. La verdad, eso yo no lo sé. Yo solo sé que el chef Benito... Pues, tal vez siga con nosotros o no. Sabemos, ni siquiera sabemos si va a haber otra temporada de Masterchef o no. No nos han dicho nada. No hemos visto nada. No han puesto castings todavía. Ojalá y sí. Este... Mmm... ¿Qué más? Salúdame. Hola, David. Es que me dan risa muchas cosas los que dicen. Perdón. ¿Crees que la hermana Flor regrese para Masterchef Junior? No sé. La hermana Flor está rezando ahorita en Europa. Mucho. Mándame saludos... Aquí en Kip. Kipsa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de la intensa que anda la nano? Yo creo que la nano fue nada de intensa. Este... Realmente hizo muy bien sus cosas. ¿Vas a seguir estudiando psicología? Ya acabé de estudiar psicología. Ya terminé mi carrera. Hace una semana prácticamente. ¿Por qué no vas a hacer los eventos como nosotros? Sí, sí voy a los eventos. Voy a muchos. No pude ir al de Zacatecas porque yo tenía un evento aquí familiar y pues no podía asistir. Pero fui a Puebla, he ido a México, y a varios más, a Tijuana. Nubi, yo no soy regia y tampoco soy Yuya. Hola, 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 Pau. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal me fue con la nevada? Estuvo muy, muy padre. Nunca había... Este... Nunca había visto nevar aquí en Torreón. Estuvo muy padre. ¿Qué? Hola. Aquí estamos hablando. Perdón, es que mi hermano me molesta bien. ¿Qué? 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 No me molestas. Saludos desde Guadalajara. Hola. Hasta Guadalajara. Este... Salúdame, 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 salúdame. Hola, Alejandro. Hola, Juan Carlos. Hola, Felipe. Hola, Maritere. No sé quién ganó todavía. No me digan... No me pregunten eso porque realmente no les voy a responder. Es la única pregunta que no les puedo responder. De Masterchef. Me gusta que me sigan hablando de Masterchef. Sí. Sí me gusta que me hables de Masterchef. Este... ¿Qué más? Tienes dos preguntas, pues hazlas. ¿Cuáles son? Hola, hasta el Estado de México. Vean, es que... Claro que no pude decir rápido quién ganó. No creo que Pablo se tome toda la ligera. Simplemente que es como él dice. Un alma libre y un alma libre, pues es como Pablo. Siente que nadie lo gobierna. Entonces, pues... Por eso se comporta de esa manera. Oigan, a ver, voy a empezar a cocinar. No sabe nada. Ah, no, sí se ve. No, sí se ve. Sí. ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres ponerte de este lado conmigo? No. Ok. A ver, pues, vamos a empezar a cocinar. Vas a poner un restaurante. Estaría padre poner un restaurante, ¿verdad? Pero... No sé, ahorita no lo sé. No sé qué vaya a ser de mi vida. Me gustaría poner un restaurante. De hecho, desde el programa lo dije. Que me encantaría tener un restaurante. ¿Cuándo se acuerdan? Cuando sacamos el cheque del millón de pesos. O no sé si salió. Que yo dije que yo quería tener un restaurante en el que pudiera comer todo tipo de gente sin ningún problema. Que hubiera comida sin azúcar. Que hubiera comida para vegetarianos y veganos. Para carnívoros también. Para todo tipo de gente que lo disfruten. De cualquier manera. Hola. Se cayeron, perdón. Un accidente. Problemas técnicos. ¿Me ayudas a rayarlas a nadie? ¿Quieres ayudarme o...? Sí. ¿Vuelve y lo vamos a hacer? Aquí. Por favor, lo quito la frescaíta, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cuántos? No, yo creo que nada más una. Si es poquito, pues dos. Pero bueno. Les voy a platicar lo que voy a hacer hoy de comer. Se llama... Pastel de carne. Esto lo ando en tomate. Ya corté... Una cebolla. Media. De hecho nada más. Es como este tamaño aproximadamente. No está tan grande. Y... Un tomate. Esto para mí es un tomate, pero en el sur es un jitomate. Porque el tomate para ustedes, pues es... Es el verde. Pero bueno. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? No sé pronunciar tu nombre, pero qué padre que sí fuiste a ver la obra. ¿Qué vas a cocinar? Pues ya les digo, voy a cocinar. Ay, es que estaba... Ay, es que estaba... Hola, Claire. Sí, te pelo. No te había visto. Perdón. Besos. No había visto tu mensaje, Claire. Es que estaba como muy... Muy arriba. Enviando los mensajes que estaban más arriba. Y... Y pues... No había... No te había alcanzado a leer. Chema también no lo había visto. Te mando un beso, Chema. Y están preguntando que sí... Este... Restaurante... O... Alan. Ay, qué padre que me diste mi misa de graduación. Me había saludado. Este, que sí quiero... Restaurante o consultorio de psicología. Ahora... Si yo me llegara a dedicar algo de la psicología, que ojalá sí. No me gustaría dedicarme a lo clínico. O por lo menos no con adultos. Me gustaría a lo mejor con niños. Pero definitivamente no pensaría primero en ponerle un consultorio. Este... Me gusta más lo laboral. Se me hace muchísimo más interesante. Lo disfruto más. Entonces definitivamente un consultorio no pondría. O hasta ahorita no creo. Bye. Bye. ¿Podrían me faltar? ¿Sí? ¿Quieres? Bueno, les digo, yo estoy partiendo un... Medio tomate también, la mitad nada más. Y... Este... No, con el grande. Medio tomate y media cebolla. Me están ayudando a rayar la zanahoria. Y sí, la receta del cheesecake. La receta del cheesecake, la verdad, está súper fácil. Si quieren, otro día lo hago. Lo padre de ese cheesecake, o bueno, a mí lo que me gusta, que es diferente porque es sin azúcar. Este está, pues, muy bien para los que son diabéticos. No, no le sube la glucosa. Entonces, además de rico, pues es nutritivo. Aquí estoy sacando un... Bowl para poner la carne y mezclarla. Es muy fácil hacer pastel de carne. No sé si se acuerdan, pero cuando fue el reto de Caja Misteriosa con... Con el recuerdo de cuando éramos niños, yo hice un pastel de carne. No pasé dentro de los tres mejores, pero... Fui una persona muy feliz con mi osito. Bueno, esperen. Acompáñenme por una liga, que ya me está molestando mi cabello. Y luego a la gente le da problema que me lo esté agarrando. Y yo no entiendo por qué les da problema si yo me baño y me lavo los... La cabeza todos los días. Entonces, está bastante limpio. No entendían por qué. Y como no se me cae ni un cabello... Pues con más razón. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es el conflicto? Te volvieron a decir. Haz días en YouTube. Oigan, es que sí me gustaría hacer, pero miren. ¿Quién me ayuda a grabar? Mi hermano trabaja. Mi hermana también. Después yo estoy sola en la casa y pues... Nadie me puede ayudar a grabar. Y no tengo una cámara profesional. Solamente tengo mi celular. Y pues sin luces, ni cámara, ni nada. ¿Cómo hago un video? Está muy difícil así, se los juro que no puedo. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. ¿Qué mamá se necesita? Va a partir el tocino. No te pasó una tabla. Para nada, no me voy a partir, solo para poquitos. Nada más me voy a poner así poquitita. Ok. ¿Cuánto parte? Este... Una vez tres raramente, mamá. Nada más se cuesta aquí para que se partan más. Sí, lo más chiquito. O sea, no... Como delgaditas, los pelitos que puedas. Ok. Bien, sí, ya le dije a Emilito que me ayude, pero me mandé con un tubo. No, no se crean. Él me dio consejos para poderlo hacer yo sola. Pero les diré la verdad, no me siento tan capaz para hacerlo yo sola ahorita. Voy a prender el horno para que se precaliente. Lo puse en 360 y 190 grados. Para que más o menos se vaya calentando antes de que ponga el pastel de carne ahí. Puse aquí la carne que suelta aproximadamente. Pues es como un kilo de carne más o menos. Más o menos, 800, 900 gramos aproximadamente. Y vamos a sazonarlo. Cada quien lo sazona como quiera en su casa. Yo creo que la manera en que lo voy a sazonar yo es una manera muy sencilla. Son cosas que todo el mundo tiene en su casa. Sal, pimienta. Bueno, yo le voy a poner poquita paprika, pero no es nada necesario. Mostaza, una cucharadita de mostaza. Vamos a ponerle un huevo para que pegue. Y este es ajo, pero que ya está cortado. Entonces, que huele muy rico el ajo así. Con mucho frío. Vamos a empezar a sazonar. Vamos a destapar esto. Muy bien. Se me fueron todas las preguntas. Para acá arriba. Y sí, sí, creo que voy a guardar el en vivo, se los juro. La tía Julia, ¿por qué me caía mal? La tía Julia, no me caía mal. Simplemente no nos llevábamos tan bien como con los otros participantes. Pero yo creo que era por su actitud y la mía que chocaban un poco. Pero realmente la llevábamos bien. O sea, en la casa nos comportábamos de buena manera. Ninguna era grosera con la otra. Entonces, simplemente era el comportamiento que a veces tenía. Vamos a poner una cucharada de mostaza, aproximadamente eso. Bueno, como son dos carteritas de carne, la vamos a poner un poquito más. No tanto, ya es como media cuchara. Es una cucharada. Y media. Bien, lo pueden hacer con cucharas de, como de repostería, si quieren ser muy exactos. Pero, pues no todos tenemos este tipo de utensilios en la casa. Entonces vamos a utilizar cualquier cuchara que tengan. También ya es al gusto, este... La manera en la que la quieran sazonar cada quien en su casa. Y luego vamos a ponerle una pizquita de ajo. Bien, déjense lo enseño. Es eso. Es como la puntita de una cuchara. Que es aproximadamente del tamaño del huevo. Para que se vayan cómodos. Fijando en los tamaños. Le ponemos el huevo. Y... Le vamos a agregar el tomate. Y la cebolla. No, porque a mí ya se me hizo bastante cebolla. Entonces no se la voy a poner toda. Y zanahoria. Para que tenga un poquito de consistencia. También es al gusto. Además de consistencia, pues verdurita. Esto es aproximadamente una zanahoria. Pero ya cada quien le pone la cantidad que quiera. No le puse toda. Y le voy a poner poquitititito tocino. Nada más para que le dé la grasa del tocino. Pero si no le quieres poner tocino. Pues muchísimo mejor. La verdad, yo no soy fan de agregarle mucho grasa a la comida. Hay gente que le pone pan molido. Por ejemplo, cuando hacen tortitas de carne o pastel de carne. Le pone pan molido para que se pegue y tenga consistencia y no esté aguado. Pero no tengo pan molido. Entonces le vamos a poner un poñito de avena. Muy poquita, porque después con la avena se puede poner un poquito duro. Vamos a poner tantito tocino aquí a la mezcla. Y luego, cuando lo estemos sirviendo en el refractario, lo vamos a poner arribita para que baje la grasita. Ok. Entonces, aquí están. Un poquito menos de media cebolla. Medio jitomate. Bola. Una cucharada y media de mostaza. Como 900 kilos de carne molida de res. Menos de una zanahoria. Un huevo. Y... Como una tirita y media de tocino. Aquí adentro. Ah, bueno. Y el puñito de... ¿Cómo se llama? Avena. Y ahora sí. Vamos a ponerle... Digo kilos. ¿Qué dije? Gramos. Sí me la bañé. 900 gramos. Perdón, perdón. Tranquilos. Con un error. Esto va. Me la decía. No. Ah. Dale. Perdón. No, porque... Es que te decía que me pasaba el refractario de allá, pero no. ¿Por qué? No, porque acá tengo uno rectangular. Vamos a ponerle... Este... Es que los quería invitar a comer a todos, por eso iban a hacer 900 kilos. Son bien aguitados ustedes y me dicen cosas. Vamos a ponerle sal. A mí me gusta ponerle así, o sea, no directo del salero, porque yo creo que me acostumbré en la cocina a hacerlo de esa manera. Esperen, es que estoy pensando en la vida, pero no, está bien. La paprika sí la vamos a poner de esta manera. Más o menos así. Y... Pimienta. Y... A ver, relájense en chorro, son 900 gramos. Tranquilos. Y lo volvemos a mezclar. A mí no me gusta nada mezclarlo con las manos, ahorita que hace frío, porque está la carne helada. Y aunque esté cocinando, nunca se me calientan las manos, nunca, nunca, nunca. Entonces... Lo mezclamos bien con la cuchara. Que todo esté bien sazonado, que no le falte nada, 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 nada. A ninguna parte de la carne. Vale. Bueno. Y luego... Este... Voy a poner un poquito más de sal. Lo vamos a poner en un refractario. No sé si en todos lados le digan así, refractario. Pero bueno, le vamos a poner un molde. Un molde que tengan en su casa, que se pueda meter al horno. Voy a hacer también molde como para pastel de estos de aquí. También pueden ser como estos, pero a mí me gusta hacerlo en... En... ¿Cómo se llama? No puedo. Oigan, es que sí los pelo, pero... Ya acabé mi tesis. ¿Qué les pasa? No me pongan a hacer tesis otra vez, por favor. Ya la terminé. Ya... Este... La entregué. Ya me dijeron que estaba bonita y todo. Y... Oigan, es que... Soy muy mala cocinando y leyendo sus comentarios a la vez. Que además están lejos para que puedan ver todo lo que estoy haciendo. Pero se los juro que sí los pelo. Es que luego ustedes me piden que haga recetas en vivo. Y luego me dicen que no. ¿Quién no se entiende? De veras que me vuelven loca. Pero a ver, déjenme... Vuelvo un poquito más arriba. Te sigues cortando los dedos a la hora de cocinar. Nada más una vez. Este... Me corté... Bueno, no sé que eran como dos veces. Cuando estaba cocinando allá. Eh... Y les digo, mi tesis. Me están preguntando sobre mi tesis. Ya la terminé. Ya estoy de vacaciones. Ya no tengo clases. Realmente... Este... En estos momentos en mi vida... Me podría llamar Nini. Porque no estoy ni estudiando, ni trabajando. Este... En una empresa. O en una escuela. O en un consultorio. O algo que tenga que ver con mi carrera. Pero... Si cocino. Si me piden pasteles. Si me piden galletas. Si me piden comida. Yo con mucho gusto. Lo hago. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es... Con una servilleta. Llinando todo el molde de aceite. Así. Para que no se vaya a pegar la carne. Y... ¡Pole bien rico! Y ponemos toda la carne aquí. Vamos a hacer esto para atrás. Y lo ven aquí. Vamos a aplastar. De esta manera. Que quede todo... Uniforme. No sé si en qué. Se me hace que este... Molde. Este refractario. Está muy chiquito para tanta carne. Me gusta a mí que queda como... Más alargado. Pero igual está bien. Se lo dejamos de esa manera. ¿No? Sí. Sí. Lo aplastamos. Lo aplastamos. Lo aplastamos. Sí. Vi la resolana. Sí. Claro que vi la resolana. Yo soy fan. Número uno del capi. Me entretengo demasiado viéndolo. Yo creo que también es mi parte favorita de la noche. Me encanta que llegue la hora. De... De ver la resolana. Canal de YouTube. Oigan, es que sí quiero un canal de YouTube. Pero es que qué horas lo hago. Con quién lo hago. Quién me ayuda. Este es muy difícil. Sola. Porque... Les digo, no tengo un tripié. No tengo una cámara como para hacerlo. Pero voy a intentar. Voy a buscar ayuda. Y se los juro que voy a prepararme. Y lo voy a hacer. Eh... ¿Te las ves que me arremedaste, Víctor? No, pues... No sé. No, no tengo Snapchat. Yo creo que con los Instastories es más que suficiente. Pues así me gustan a mí. Porque... Pues hace muchísimo que no uso Snapchat. Como que ya... Ya me aburrió, la verdad. Les voy a ser sincera. Bien, ahora... Le estoy poniendo el tocino. Eh... Que está en pedacitos. Así. Chiquitos. Sobre la carne. Les digo que esto es para que suelte tantita grasa. Si se fijan, les puse muy poquita grasa al refactario. Y no puse grasa en la carne. Más que esta. Y es simplemente... Para que suelte el sabor ahumado del tocino. Y suelte la grasita, pues... Que tiene el... Que tiene el tocino. No es... Pueden hacerlo si quieren. Para ponerle más tocino. Lo pueden hacer con tocino de pavo. Pero pues si ya le vamos a estar poniendo tocino. Hay que ponerle bien, ¿verdad? Yo creo que le puse muy... Muy, muy poquito. ¿Ven? O sea, esparcido como por todos lados. Lo voy a poner tantito más. Y es que les diré, la verdad... Yo soy súper fan del tocino. Pero pues... No es muy nutritivo. Y... Pues entre menos grasa comas en el día... Muchísimo mejor. Entonces les digo, yo nada más le voy a poner un poquito más. Déjenme limpiar los dedos para no manchar mi cuchillo. ¿Cuánto te falta para terminar psicología? Les digo, ya lo terminé. De hecho, llevo... Aproximadamente... Como una semana... Que salí de clases ya. Ya acabé todos mis exámenes. Ya terminé mi tesis. Presenté mi artículo de investigación y todo. Mi examen profesional ya... Como para que me den mi título. Es en enero. Les avisaré exactamente cuándo, cuando me digan. Para que me manden sus buenas vibras. Es en enero. No sé por qué decidieron hacerlo hasta enero. Pero realmente, pues ya... Ya terminé. Yo ya pasé todas mis materias. No tuve problema con ninguna. Y... Y pues ya, ya solo estoy esperando que sea el examen profesional. Muy bien. Entonces... Ya está... Todo aquí listo. Y... Lo vamos a meter al horno. El examen Ceneval. Pues no es Ceneval. Es... Está calientito. Que si hay que estar aquí. Es examen profesional. Donde me preguntan... Temas relacionados con... Mi tesis. Con el tema de mi tesis. Bueno, vamos a dejar aquí un buen rato... El pastel de carne. A que se horne. Vamos a subir... Un poquito la temperatura. Y... Sí, por favor. Y vamos a recoger un poco nuestro tiradero. Papeles que tengo por aquí. Cosas que se van a lavar. Mi sal. Mi cebolla. Y... Dejen los tiros, pene. Que si en la universidad me pedían fotos. Alguna vez... Sí me pidieron fotos. Pero no siempre. Yo creo que a lo mejor a la gente le daba pena. O... A lo mejor no les caía bien. O yo qué sé. Pero no. No siempre me pidieron fotos. Nada más algunas veces. Entonces les digo. Bueno, vamos a recoger un poquito... Lo que tiramos. Porque bueno. Lo vamos a comer en esta cocina. Y... Pues ya. Es todo. También voy a hacer un arroz. Pero ese lo voy a hacer en un rato más. ¿Qué les parece? Si cuando esté listo el pastel de carne... Les hago un videíto para que lo vean. Para que vean todos comiéndolos muy felices. Y que vean que está rico. Ojalá esté rico. Y pues nada. Ya... Ya nos vamos a despedir. El día de hoy. Porque llevamos mucho tiempo. Otro día hacemos otro en vivo. Y nos ponemos a platicar. Les platico si... Sí, por favor. Sí, voy a abrir un canal de YouTube. Lo tengo que planear muy bien o no. Tengo que saber... Cómo... Este... ¿Tú también le pongo ahí abajo? Sí. Tengo que saber cómo me voy a organizar con ese tipo de cosas. ¿Qué me puede ayudar? ¿Cómo editar? Tengo que aprender a editar también videos. Porque pues no sé. Entonces voy a investigar... Cómo hacer un canal de YouTube. Y... Trataré de hacerlo. Pero... De eso hablaremos después. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo desde muy temprano. Ah, bueno. Y por último, rápido. Mi tema de tesis es la... Inteligencia emocional en niños con aptitudes sobresalientes. Mediante un taller de biodanza. Es un tema muy interesante. Si quieren después lo platicamos. Pero... Este... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.